qué tal amigos saludos buenos días cómo están este espero se encuentren bien pues este el día de hoy nos venimos este de pesca acá aventura a las rocas con unos amigos este venimos a las mojar al día de hoy y pues esperamos tener suerte ahora para este poder tener capturas y así usted también puede ver lo que vamos a agarrar el día de hoy quiero mandarle un saludo a todos los amigos que están al pendiente de los vídeos están viendo los vídeos gracias amigos por estar al pendiente por comentar por dejar su like siempre y a los nuevos que se han suscrito al canal le mando saludos ustedes también amigos muchas gracias por estar ahí en este canal que es pescando y conociendo así que este ahorita vamos a iniciar la pesca son como a las 7 de la mañana 7 15 por ahí y pues ojalá y si como les comento tengamos suerte así que ahorita voy a visitar los amigos para que les manden un saludo también y aquí está el amigo maiko maiko buenos días maiko cómo estamos listos perfecto maiko gracias también por venir y suerte que este el día de hoy salgan las mojarritas o a ver que se prende todo lo que se prenda es bueno va pues que estés bien maiko y este suerte con cuidado siempre en las rocas aquí está el amigo benny el amigo el hermano de el hermano de del maiko good morning benny cómo estamos listo ok exacto perfecto benny este gracias también por venir y suerte que salgan buenas plenas el día de hoy aquí están otros amigos también que que este no los conocía apenas está acá aquí está el manguero de oaxaca buenos días compa cómo estamos estamos listos para la pesca hoy ok preparando todo su equipo su herramienta de pesca está bueno este suerte para usted también que que agarre algo que agarremos algo y este aquí están otros amigos también aquí está el amigo un amigo que nos conocimos por youtube o por facebook no recuerdo cómo nos conocimos aquí está el amigo chentón hernández buenos días cómo estamos marcelino yo lo conocí en facebook por chentón hernández vaya buenos días este marcelino y gracias por venir gracias por su amistad perfecto listo para las mojarras perfecto un gusto suerte que agarre hoy ahí estamos cualquier cosa aquí estamos cerca aquí viene su camarada verdad o su cuñado cómo se llama rubén listos listo para las mojarras alias del concha concha de mar de tortuga de tortuga o sea e igual también amigos suerte aquí estamos para lo que se le ofrezca ya sabe que la pesca es diversión entretenimiento y pues le deseo suerte quiere mandar un saludo para alguien para su familia para sus amigos saludos a los oaxacaños perfecto así que suerte y a empezar aquí trae uno el amigo una la primera mojarra que sacó el el manguero de veracruz el manguero de oaxaca ahí está la primera de la mañana estamos empezando con todo ahorita así que amigos suerte para todos y que salgan buenas capturas ahora ahorita voy a acomodar mis cosas yo ahí está la primera va mire aquí el amigo sacó también su primer presa bonita así que amigos este ya por lo que se ve está está saliendo este ahorita algo ya estamos empezando bien bien el día así que aquí también hay otros muchachos por allá que vinieron ahorita a pescar y aquí les voy a mostrar algo del área así que amigos aquí para que vean el el área donde estamos pescando allá allá adelantito para que área este hice dos vídeos allá donde tuve muchas capturas y hoy me vine un poco más para acá adelantito así que para que vean acá estamos en el en el mar en las rocas de ventura california hay unos muchachos también que vinieron ahorita a pescar este aquí la gente ya se está acercando a pescar por por lo visto ya está empezando bien el día hoy y para que vean amigos así que deseen suerte a todos para que podamos tener capturas del día de hoy así que pues el día de hoy vamos a estar pegando con mazo y les voy a mostrar qué pasó no anda la bolsa ahí trae una no estamos pues acá está el como pescamos le pongo un plomo abajo y le pongo este 2 2 carnadas dos anzuelos con mazo los anzuelos son número 6 puede usar número 8 también así que este ahorita vamos a iniciar la pesca son como a las 7 de la mañana 7 15 por ahí y pues ojalá y si como les comento tengamos suerte con saliente con saliente con saliente con saliente esta la primera señores la primera mojarita que salió ahorita esta pequeñona pero ahí esta la primera mojarita la primera mojarita la primera mojarita ahi esta es la primera mojarra del maico amigos estamos empezando bien maico el día ahorita ya ves es que te dije que aquí si van a haber mojarritas ahí está la primera señores la primera mojarrita de la mañana ahí salió la primera del amigo bonita mojarra mano calidad va de buen tamaño esta calidad no no ya sabe amigo ahí estamos mire así para que le pegue, para que le candile el sol verdad para que se vea calidad está perfecto amigo va para el agua no no la suelte como digo un amigo de esas ando buscando hey buena captura mano felicidad ya vio la primera de la mañana pero por algo por algo mojarra chulada vamos a y por las mojarritas ya sabe papá muy muy bien así que vamos a seguir pescando aquí todos estamos pescando con los mazos efectivo bien efectivo si está bonito no está grande la verdad que está grande por algo por algo se quiere ir pero hay que guardarla ya está bueno vamos a seguir muy bien ahí está el Michael con todos sacando también mojarritas miren amigos la verdad que se está poniendo buenísima la pesca hoy la segunda Michael chulada de mojarra por algo hoy si vas a comer rico aquí siguen saliendo las mojarritas señores y bonitas no más que las las piedras les comentamos que esas piedras están bien resbalosas aquí un muchacho de edad que por eso ahorita se cayó votó sus cosas lastimosamente pero lo bueno que no se lastimó por eso que aquí ando yo como los viejitos al paso lento Michael si van cuidado porque estás con todo va mano estás con todo chumoroch con todo Michael antes de que anochezca ahí viene señores ahí está miren amigos la otra mojarrita ahí está el Michael una también señor a ver Michael ese se le fue a Michael señor ahí está miren señores la otra el Michael con todo estamos aquí ya ves aquí está la otra muchachos la otra mojarrita que salió ahorita miren bien bonita chulada estamos pescando con más los señores la verdad muy efectivo es tan bonita va mi si si no van aguantar viene amigos aprovechando la pesca el día de hoy quiero mandar unos saludos para algunos amigos que me han pedido saludos y le mando un saludo para el amigo Moisés del canal el sueño de un cazador saludos amigo y gracias por su apoyo también un saludo para el amigo Jesús Reyes Viramontes de México que también tiene un canal de pesca gracias amigo por su apoyo también y saludos ahí estamos un saludo para el canal pesca deportiva 87 cacería a Fernando Román para pesca pesca chiapas para Jerry Jara de Perú para el mall de Perú para Fishing with Senpai de aquí de California también tiene un canal de pesca para Pablo Muñoz de Cote de acá de San Francisco y también para Somos Pesca 80 de Perú y para el amigo este para el paisano Nixon Morales 502 saludos amigo saludos para RF Cabrera para Jesús Jeruz Pérez de Esperia y para el canal de pesca viajera también y un saludo para mi cuñado que me lo pidió este Guglier Cortés ahí está el saludo este saludos para René Santos de acá de California saludos para Don Juan Meléndez saludos amigo este y suerte en la pesca el día de hoy en las truchas y este saludos para para Papus Martínez de acá de Tecate Baja California ahí están los saludos amigos y aquí estamos pescando todavía así que a ver qué más sale ahorita y ahí les vamos a ir mostrando todo lo que va a ser la pesca mortal la pesca la pesca mortal ahí está ahí está la otra mojarrita miren cómo la ven ahí siguen saliendo las mojarritas miren señores chulada verdad Michael chulada de maíz prieto viene maico ahí está otra señora del maico chulada de maíz la tercera la cuarta igual ahí va mira saliendo varios ya se van subiendo mano el maico está emocionado hijo ya no vas a salir de aquí mano ya sabes ahí sacó el ven una ahorita miren ese o la verdad no sé cuál será ese está bonito chulada la mano ahí salió la captura del ven amigos ahí salió un cálico miren amigos con el maico un cálico vas lástima que está regresar porque no se puede llevar así exacto está pequeño todavía eso maico miren ahí hay una señores una bonita mojada nos defendió ahí está miren chulada bonita bonita así que vamos a ver que más sale va maico también amigos bonita mojarra ahí van saliendo varias ya ahí está la del benny ahí van saliendo amigos para que vean las capturas ahí viene una del junior muchachos la segunda que sacó ahorita la del sobrino ahí está sobrino ya te estoy dando a la sobrina mano si dice míratelo está con todo y tú te sacas una mira el maico sacó una también eso maico el maico está con todo también señores aquí seguimos sacando las mojarras con el mazo amigos vení vamos vení ahí está otra de don Raúl del manguero de Oaxaca con todo está la otra miren muchachos la otra que salió ahorita de buen tamaño también ahí siguen saliendo las mojarras con con mazo se quiere ir quiere ir y ahí en ese hueco ahí pasa el agua mira ahí también señor miren amigos ahí van saliendo las mojarras de buen tamaño la verdad que están grandecitas la seguimos sacando con mazo son bien efectivas la verdad chau Gracias por ver el video.